Gracias por acompañarnos, esto es Lecciones de la Biblia con el tema Religión pura ante Dios Vamos a buscar hoy nuestro texto en Santiago capítulo 1 versículo 27 La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo En el libro de Deuteronomio capítulo 24 10 al 15 usted puede encontrar todas las normas de comportamiento que Israel debía tener con el extranjero y con los débiles Usted lo puede repasar, Deuteronomio 24 10 al 15 Pero hoy hemos usado un texto de Santiago para referirnos a varios puntos claves Primero, la religión limpia, la religión pura, la que no tiene mancha Religión es religar, es volver a ligar a Dios con el hombre Así que religión se refiere a Cristo porque Él es nuestro puente, Él es el que nos unió con el cielo Así que es importante tener una religión porque una religión no es una iglesia Es Cristo el puente que nos une entre el cielo y la tierra Ahora el segundo punto dice Esa religión pura se nota cuando tú visitas a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones Se ha demostrado perfectamente que una persona cuando sirve a otros y va a ayudarles en sus necesidades Sus problemas se minimizan hasta se olvidan y Dios los soluciona mucho más rápido Porque estamos prestando un servicio a los demás Así que cuando hemos nacido en Cristo, la manera perfecta en que se note que le amamos es esa Una nueva criatura tiene liderazgo servidor, capacidad de servir, capacidad de ayudar especialmente a los demás Pero conozco personas que donan, que ayudan y que aman a otras Pero dicen yo no quiero nada con Dios, yo soy mejor que ustedes porque yo si ayudo a las personas Pero no quiero nada con Dios La parte final del versículo dice guardarse sin mancha del mundo Es decir, guardarse del pecado, no pecar Ahora, ¿cómo lograríamos esto? Una relación perfecta con Dios cumple con los mandamientos Amar a Dios, amar al prójimo Hoy tenemos inmensas necesidades en el mundo Y necesitamos suplirlas Y no es que nos lancemos a una obra Y no está mal que la iglesia haga obra social Pero hemos dejado esa obra social de la iglesia al corporativo A las instituciones Cuando podemos hacer esa obra individualmente Quitaremos la hipocresía de nuestro corazón Quitaremos el doble faz de nuestra vida Cuando amemos a Dios, nos guardamos sin mancha del mundo Y cuando amamos al prójimo, sirviéndole profundamente La religión pura ante Dios consiste en amar a Dios y amar al prójimo Oremos juntos Padre bueno, muchas gracias te damos Porque hay un equilibrio en el amor Ayúdanos a vivirlo correctamente En el nombre de Jesús Amén Desde el lago Blue March Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones Amén 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 Gracias por ver el video.